¿Y qué creías? ¿Que no lo sabías? Sé que te van a crecer Sé que te vas a casar Por un capricho nada más Y cuando estés en el altar De mí te acordarás De mí te acordarás Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo porque yo te amo Yo tengo un motivo para que no te cases Sé que te vas a casar Por un capricho nada más Y cuando estés en el altar De mí te acordarás De mí te acordarás Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo porque yo te amo Yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para que no te cases ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Si sabías Si sabías que yo te amaba No me comprendiste No te cases No te cases Porque yo tengo un motivo para que no te cases Porque yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para adorarte Porque yo te amo Yo tengo un motivo para adorarte